Hola señores, pues aquí estoy. Esta no para de llover. Con el que soltaba en rata el tizón que está la olla para allá atrás para que corra un poco. Y mirando la tierra que... Para sembrar ya, para ir planificando la siembra. Ya las patatas tenía que sembrar. En mi pueblo las sembraban aquí, las siembran... En todo el mundo normalmente el día del padre. O después, a posteriori, eso. Como se ha metido la borrasca, pues no pasa nada. La sembramos después. Mi padre ya tiene que sembrar de las templanas también. Pero vamos, yo voy a sembrar de las normales. Que sembraré unos 50 kilos de patatas. 50 kilos, si pintan bien, pues te pueden dar unos... Vamos, que 50 kilos son un saco de 50 kilos. O dos de 25. Te pueden dar, pues yo que sé, unos 30 sacos de... De eso, de 50 kilos o 40 kilos de patatas. Es lo que suelen dar, pintando bien. Y vamos, no está empantanado un poco, pero vamos. Esto cuando salga el sol y le pase una semana, queda abreado. Le meto los discos, lo quedo hecho polvo. Y después le hago ya los caños y eso. También quería sembrar, pues lo típico, los flejones. No, porque no me gusta. Maíz también voy a sembrar y... Pimiento, sandía y cosas de esas. Melones en este pueblo se dan poco bien. Pintan poco bien aquí. Así que, que... Berejenas que me gustan mucho, los calabacines también. Bueno, calabacines que dan una barbaridad. Y muchas calabazas de totismo. Lo que viene siendo una huerta vegana. Y eso. Y, pues, aquí tiene muy buena tierra. También le voy a echar bien de estiércoles. Hay que ser generosos con estiércoles. Estoy poniendo bien la valla porque... Si no, esas terroistinas que están para ahí, las cabras... Y las ovejas no te dejan nada, ¿eh? Aún así, con la valla y todo, le tengo que poner después el pastor automático. Para que... Para venir, porque te entran y te lo arrasan todo. Ahora, con este tiempo, pues... La ganadería para. Digo la ganadería. El campo para. Porque no puedes hacer nada. En las tierras te hunde. Esta mañana estoy podando los oleos, acabé empapado. Y... No puedes hacer prácticamente nada. Está muy limitado la agricultura cuando llueve. Pero la ganadería no. La ganadería sigue igual. Lleva o no llueva. Y ya está. Ahí no hay... No hay tutía. También es verdad que ellas están embarazadas, llueva o no llueva. Paren, llueva o no llueva. Y eso es lo que es. Vamos, preñar. Porque hay gente que cuando digo las piernas o... O las ubres. O los pechos. Dicen, no, ¿qué se llama un ubre? Y tal. Bueno, bueno. Pues... Que aquí somos de pueblo, ¿sabéis? Y eso no ve las cabrinas. Están allí al lado de aquel manzano que ya tiene flores. Ya están los cerezos en flor. Ya están en flor los cerezos. El agua ahora, para algunos cerezos que están floreciendo, no es muy conveniente. Pero si no llueve, se mueren de sed. Así que, ¿qué es lo que hay? Esa chivina la veis, la negrina. Esa va a parir en dos, tres días. Ahí sí se deja ver un poco. Mira cómo se ha puesto el pecho. Eso es lo que... Pero ya mismo que va a parir. Ya mismo. ¿No ve el manzanín este? Ya tiene las flores. He echado las manzanas muy buenas. Mira cómo tiene el pecho, cómo ha desarrollado. Madre mía. Esa... Esa era por la noche tiene que estar calentita en casita. Tienes que procurar, si no ellas no entran. Prefieren estar a la intemperie que está en la maja. La oveja le pasa igual. Tiene que ser agua muy fuerte, muy fuerte. Y en ese momento se meten. Pero en cuanto afloja un poco, ella sale. La oveja no se le moja. Porque tiene la lana que es la borra. Y está con grasa. Eso le resbala. Aunque las veas mojadas. Que yo antes he cogido algunas para curarlas. Y mirar. De trillarlas que las pillo, te quedas empapado. Pero por dentro están secas. Y a la cabra le pasa igual. Pero hace una capa y cae para abajo el agua. Es lo que pasa. Sí, sí, sí. Sí. Esa es la primeriza. Va a ser la primera vez que pare. La velatina. Madre mía. A ver lo que nos trae. Nos traerá uno. Porque es la primera vez. Seguramente que traiga solo un cabrito. Pues eso es. Aquí se da muy bien la cebolla. Se ponen más buenas que nada. Aquí abajo seguramente que se me la cebolla. En este trozo. Cebolla es como dice mi padre. 365. Una por cada día del año. Fijaros que aquí estamos en sierra, ¿no? Pues aquí un año yo tenía sembrado aquí el huerto. Como 6 o 7 metros para allá y para arriba. Pues cayó tal trompa de agua. Era verano, ¿eh? Que me quedó sin huerto. Esto se lo llevó todo. Todo el huerto se lo llevó. Bajaba por aquí todo esto inundado. Y es sierra, ¿eh? Cuidado el agua. Aquí un año en el 42 creo que fue. Me lo contaban a mí los viejos. Y me lo cuentan algunos viejos que están todavía. Cayó en el mes de junio una tormenta. Mi pueblo está así, ¿eh? Se inundaron todas las casas. Se hizo el regato hondo que tiene los menos 4 metros todavía de Honduras. Ya están estos a las peleas. Tiene 4 metros de Honduras. Bueno, ahí se llevó olivos y todo. Aquella tormenta fue sonada por toda la comarca. Hemos cogido solo un trozo. Pero cuidado. Cuidado. Aquí, a la suerte que tenemos, que esto todo es... Esto es la de Sagarenal. Esto todo es un manglar de agua. Aquí ya puede venir sequía. Tiene que venir una sequía fuerte. Para que te quedes sin agua. Pero aquí agua brota para arriba, para cualquier lado. Aquí por agua no tenemos problema. De ninguna clase. Ya estábamos asustados. Y que lo he dicho yo en algunos vídeos. Que iba a ser el año mal. Pero se ha remediado algo. Para los manantiales, como tenemos mucho del año pasado. Si no, esto no le afecta. Algo le hace para los manantiales. Pero no para las aguas subterráneas. Pero no mucho. Pero mejor esto que nada. Y la hierba y el cereal, aquí en esta zona, se ha recuperado. Con este agua la ha valido ya. Cuando me veis los dedos que están azules. Es porque he estado con el spray. Curando alguna herida de alguna oveja o algo. A un rejuñón que tienen o algo. Y le das con el spray. Y entonces, pues claro. Agarras y te lo juntas. Por eso siempre tengo los dedos azules. Así tengo los dedos azules. Y no es porque. No pensé que me estoy convirtiendo en un avatar. Es porque del spray. Bueno, pues voy a decir. Las voy llevando para allá. Porque, como he dicho. Ya tengo que cerrar. Y estas cremas a mí los chivos. Que ya lo están tirando, eh. Los chivos. Pues ya han perdido ellas. Y eso que comen algo de pienso. Muy poquito pienso. Pues yo he hecho muy poquito pienso. Y estas porque son más de capricho las cabras que otra cosa. Y voy a decir. Las encierro ya. Míralas. Míralas. Que esa seguramente. Que mañana por la mañana. Me encuentre con la sorpresina. Mañana os digo si ha parido o no. Voy a ver. Venga. Venga. A ser felices. Paz y amor. Y adiós. Míralas. Míralas. Míralas.